Ok, ya acabo de terminar, acabo de terminar de grabar uno de estos pescados Me parece que se va a ver bien cuando termine Aquí está Las escamas, como les dije, la cabeza, las aletas, las espinas, la cola, cada una de las escamas Como pueden ver, se las hice a estilo tridimensional Pues va a quedar muy bien Esto solo es el comienzo de una nueva era Gracias 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 Gracias